Realizamos un recorrido y visitas por varios hospitales del país y nos hemos encontrado con algunas novedades. Primero, no es verdad, como ha dicho el Ministro de Salud, que haya un abastecimiento del 92%. Nos hemos encontrado con hospitales que tienen un promedio del 58 o del 60% de abastecimiento en medicamentos. Otro inconveniente es que no hay una semaforización adecuada respecto de los medicamentos que hemos encontrado, que no hay, por ejemplo, en algunos centros hospitalarios de tercer nivel, medicamentos para tratamientos oncológicos, por ejemplo. Nos hemos encontrado en temas de infraestructura con centros de atención de primero, segundo y tercer nivel que literalmente se están cayendo a pedazos, que se están desmoronando, que hay mucha humedad y que desde hace tiempo no se les han dado mantenimiento. Tampoco existe la repotenciación de varios hospitales a nivel nacional que estaban previstos y que tenían que haberse realizado ya hace tiempo. Nos hemos encontrado también con que el personal médico tiene sobrecarga de trabajo, que no hay el suficiente personal médico y que a muchos de ellos están todavía impagos en sus salarios desde hace varios meses. Y no solo el personal médico, sino que también el personal de seguridad, de mantenimiento, administrativo y de otros servicios están impagos desde hace varios meses, puesto que no han sido abonados sus salarios de manera adecuada. En cuanto a la atención de los pacientes, nos hemos encontrado con que el promedio para agendar una cita médica es demasiado largo para la atención que necesitan los pacientes de manera urgente. Estos son algunos de los hallazgos que nos hemos encontrado en estas visitas que las iremos realizando de manera constante y no solo al sector de la salud, sino en diferentes sectores. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque creemos que se debe transparentar la información y porque bajo ningún concepto nosotros estamos de acuerdo con que se dé una información que no es la adecuada a los ecuatorianos. Nos han dicho que hay inversión en salud cuando no es verdad. Ahora, instamos al gobierno que ahora que estamos tratando la reforma presupuestaria que asignen los recursos necesarios para trabajar y dar seguridad a todos los ciudadanos.